Este 23 de noviembre próximo no te pierdas la gira de Fuxé en Querétaro para la presentación del capítulo 3 de su nuevo material en el Mozart Café Culture. Chris Van Vuren, guitarrista y compositor, señala que la banda fusiona distintos géneros donde predomina el jazz y los estilos rítmicos que combinan funk rock y música del mundo. La banda surgió en 2005 y al 2012 habían publicado tres discos. Tras una pausa de cinco años, retomaron el proyecto en 2017 y ahora publican su nuevo material que presentan en varias partes del país, entre ellas Querétaro. Tenemos aproximadamente unas 12 presentaciones en distintas ciudades del país, la mayoría en este momento céntricas a la Ciudad de México. Adrián Cheyu en el sax, Samuel Martínez al piano, Omar Vázquez en el bajo, David Caspette en batería y el propio Chris en guitarra y composiciones, integran Fuxé, que presentan en esta gira su más reciente trabajo que se envuelve en música energética alegre y espontánea que transmiten los temas de Fuxé. Tiene nueve temas originales, todos escritos por mí, todos interpretados al quinteto, música la escribí más para pensar en un quinteto. Tenemos invitados especiales en saxofón, Adrián Cheyu, en el piano Samuel Martínez Herrera y también como invitados en uno o dos tracks está Todd Clouser y Ciclarito Ledo y sale el álbum completo el 11 de noviembre. Reserva al 442-245-2733. La cita es este próximo 23 de noviembre a las 8 de la noche en Moser Café Culture sobre Avenida Industrialización, número 4, dentro de la fábrica, Centro Cultural en Álamos, segunda sección. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.